Música 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 Ya paréjame la burra Ya paréjame la burra Ya paréjame la manta al macho Que me voy pa' la ribera Naranja simoniado Ya paréjame la burra Música Y a la una y a la dos Y a la una y a la dos Y a la tres de la mañana Música 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 Música